y pues vamos a estar regalando la super bolsita acá tipo sport billy no hay pueden meter lo que quieran lo que quieran bebés parte es para que puede meter todo lo que es legal no amigo y certificado así por vez listo y preciso para que si no teniendo de poner sus cosas ahora ya la tienen para hacerla por los tres días o los dos días el día que falta no pero ver esta joya me representa al 100 a ti si yo la vi y dije es el negro con h pero como te llamas bro ven acércate rápido subete él fue el creador de este de este tótem como te llamas a ver mike barrera para toda la banda mira de hecho está mira mike guión bajo barra 22 el instagram y que o sea dijiste este es el mío este es el mío porque al final para llevamos todos que que feliz hay que festejar y hay que tomar que cheo para llevamos todos perfecto pues muchas gracias a ustedes y un saludote para la banda de beat ya estás en ahí está su tótem y ya se lleva su bolsita acá chida para que guarde sus cositas no pues ya vamos a repartirlas nene vámonos híjole hemos terminado la exhaustiva misión de repartir de regalarles nuestras bolsitas edición especial para este y dice amigo exactamente mira aquí estamos con la brittman hola sara como estas que nos escuchas y todo verdad sí claro súper bien súper contenta porque te conocí frank hay que amable muchas gracias oye a quién vienes a ver el día de hoy específicamente digo hay muchos artistas pero vienes a alguien a ver específico no no tengo nadie en especial vienes a divertirte nada más si es a pasar a súper padre pero podemos ver tu look tu autista así como en la cámara está increíble muchas gracias muchísimas gracias bye qué trampa andré bastante cool no bastante padre que la gente ya es el segundo día vienen el sol abajo y aparte serán su bonito regalo para que puedan cargar sus vasos que luego se llevan mucho no exactamente y pues aquí vamos a estar todavía a ratos regalando no si vamos a estar a ratos los tres días hemos regalado mañana último día tercer día vamos a regalar más y pues acérquense sin miedo no aquí estamos para atenderlos servirlos apoyarlos orientarlos allá y como siempre gracias por escuchar bits 100.9 neta muchas 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 gracias adiós